¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! La salsa nació en mí Yo la canto como un ruiseñor Y también como el coquí Llegó Julián ¡Sabroso! La salsa nació en mí La salsa nació en mí Y desde pequeño sentí hambre Para esta salsa que fluye en mi sangre La salsa nació en mí La salsa nació en mí Prepárese para gozar Como un solo de burro De un gatín ¡Nos fuimos! 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 La salsa nació en mí La salsa nació en mí Mi gente la salsa nació en mí ¡Nos fuimos! La lomba buena Nació en mí Y sabroso Mi gente la salsa nació en mí Mi gente la salsa nació en mí ¡Gracias!